Hola, soy Cristian, tu veterinario virtual. Hoy te voy a hablar de los alimentos balanceados. Tengamos en cuenta de que no es lo mismo que tiene que comer un cachorrito a lo que tiene que comer un adulto. Y el animal viejito también necesita ciertos cuidados especiales con la alimentación. Lo mismo una hembra preñada. Así que no dudes en consultar a tu veterinario sobre cuál es el mejor alimento que necesita tu mascota. Cuando un animal es cachorrito, generalmente necesita más energía y un alimento tal vez de mordida más pequeña. Cuando el animal es geronte, necesita una adición de vitaminas y minerales para sentirse mejor. Cuando una perrita está preñada, tiene más necesidades de calorías que una perra que no lo está. Así que ten en cuenta todas estas cosas y consultale a tu veterinario. Hoy en día hay muchas marcas, hay muchas ofertas distintas de balanceados, vas a encontrar uno que le vaya bien a tu mascota. Si te queda alguna duda sobre este tema o algún otro, consulta aquí mismo.